2. Usuarios de la estación Takubaya del metro tuvieron una noche de terrorífica, pues debido al sobrecupo de personas las escaleras eléctricas colapsaron y dejaron al menos dos heridos. A través de redes sociales, usuarios reportaron un sobrecupo en la línea 9 con dirección a Pantitlán, lo cual provocó que se aglomeraran en las escaleras y éstas colsaran enseguida, buscas un nidito de amor para este 14 de febrero. Aquí los costos se landen en la parte de arriba ya estaba lleno, y la gente seguía llegando por las escaleras eléctricas, lo cual provocó que éstas colsaran y que varias personas cayeran y otras que comenzarán a correr en sentido contrario. Y aunque una de las escaleras se detuvo y usuarios pudieron controlar la situación, la otra continuó en movimiento hasta dejar a varios en el suelo. En el lugar una mujer y su bebé resultaron con lesiones leves luego de ser arrastradas por las escaleras. Incidente fue por una falla mecánica, metro. Tras el incidente, el sistema de transporte colectivo metro indicó que el hecho sucedió alrededor de las 7 de la tarde horas del sábado, un horario de alta afluencia en esa estación de la terminal. Así es el modus operandi para secuestrar a mujeres en metro de la CDMX sostuvo que el percance se debió a una falla mecánica en el equipo, el cual ya está en reparación. Explicó que dos personas resultaron heridas, quienes fueron atendidas en el lugar, presentando conclusiones leves. Sostuvo. Sostuvo.